¡Suscríbete al canal! Las sesiones de clasificación más accidentadas de todos los tiempos Todas las sesiones han tenido banderas rojas La 1 ha tenido 2 Y la 2 y la 3 han acabado por bandera roja Es decir, ahora vamos a poner la imagen de los tiempos por vuelta Evidentemente, como hacemos siempre De la clasificación final Pero no va a ser la típica clasificación en la que yo pueda hablaros y decir Hombre, es que claro, aquí se ha notado que le falta confianza Es que le falta ritmo, es que tal No, la mayoría de posiciones se han decidido por si han podido rodar o no Por si les ha pillado la bandera amarilla O no, por si les ha pillado el coche delante O no O por rebufos Por rebufos también Hay posiciones adulteradas Absolutamente adulteradas Por tremendos rebufos Sin ir más lejos La pole de Leclerc ¿Vale? O sea, es muy complicado De analizar lo que vamos a ver a continuación Y yo solo digo una cosa A mí Bakú es un circuito que lo he dicho muchas veces El sector 1 me parece terrible El 2 es una maravilla Y el 3 es una cosa que no tiene mucho sentido Pero me gusta bastante Me gusta Que existan circuitos como Bakú Y creo que se hacen de De disfrutar Vamos allá con la clasificación Ahora sí, lo repasamos ¿Vale? Por cierto, estamos pendientes Antes de comentar posiciones Está ahora mismo en juego La sexta posición Perdón, de Norris ¿Vale? ¿Puede caerle sanción o no? Oficial creo que ahora mismo no hay nada Aunque reconozco Que no estoy mirando Twitter Lo voy a mirar Es súper directo Voy a mirar ahora mismo si la han sancionado Porque en principio En la bandera roja De la... De sector... De sector 1, no, perdón De la Q1 No ha entrado a boxes Porque se ha confundido y tal A... A ver A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí Yo no veo nada Yo no veo que esté sancionado Norris No lo veo Bueno Por el momento Voy a tomar esta posición Eh... Como la realidad Si luego cambia la posición y tal Pues ya lo especificaré en comentarios del vídeo O en lo que sea Declara en 10 minutos Pues en 10... Uf Declara en 10 minutos Hacemos otro modo vídeo No, tira, tira así para adelante Lo siento Da igual Van comisarios a las 4 Bueno, en principio lo dejamos sexto ¿Vale? Y si cambia la posición Pues ya está Mira, lo bueno hacer en directo Esta grabación de los... De la post quali Es que me podéis echar un cable Si cuando acabe Ha cambiado la posición Pues ya está Empezamos a hablar De lo que ha sucedido en... En Bakú, ¿vale? Con una Q1 Que ha empezado muy accidentada Primero con un accidente de stroll ¿Vale? En la curva 15 Que ha hecho la hueca un poquito... La hueca no Ha hecho la curva un poquito más ancha En... En ese... En ese impacto Y después Giovinazzi ha dicho Un momento Un momento Que yo creo que puedo hacerla más... Más ancha todavía Y ha conseguido... Eh... Eh... Superarlo Sorprendente porque Lance Stroll Empezó muy bien la temporada Pero poco a poco Vettel se la ha ido comiendo ¿Vale? Y en confianza ahora mismo Vettel está por encima De... De... De Lance Stroll Y Giovinazzi me ha sorprendido Porque Giovinazzi va haciéndolo bastante bien Toda la temporada Incluso en clasificación Mejor que Raikkonen Y sin embargo Aquí no ha podido acostumbrarnos A una buena clasificación También os digo Uno de los fuertes de Giovinazzi Son las salidas Y mañana saliendo último Puede... Puede dar un poquito de espectáculo ¿Eh? Puede ser divertido Ver al piloto italiano Por lo demás Esto nos ha tenido En la Q1 Pues bastante tiempo Esperando a que se Resolviera la historia Y el resto ya sí que no son sorpresas Mazepin Cerrando la clasificación Eso sí Bastante cerquita de Mick Schumacher Mick Schumacher Va en el 16º posición Y cerrando los eliminados de Q3 Nicolás Latifi Bueno Eh... Ya digo Pocas sorpresas aquí ¿No? Los tres peores pilotos Los tres que siempre cierran la parrilla Pues la han vuelto a cerrar otra vez Hasta aquí 0 unidades de sorpresa Después Russell Que hasta... No sorprende que pase a Q2 Pero casi que sorprende un poco Casi que sorprende un poco Que esté solo décimo quinto ¿No? Ya nos... Nos tiene acostumbrados a nivel de excelencia Que... Que suele estar... Décimo tercero Décimo segundo Se cuela por ahí Pero no hombre Décimo quinto Una posición normal Un Russell que ha tenido mucha suerte Porque... Gracias a la bandera roja Especialmente a la que provoca Stroll Que es la primera de todas Consiguen los de Williams Reparar el motor Que se le había roto En los libres tres Entonces, gracias a Stroll ¿Vale? Russell ha podido salir Con bastante tiempo Con bastante holgura A hacer su vuelta En... En Q1 Es quizá lo mejor Que ha hecho Stroll Para Williams En clasificación Nunca, ¿vale? Probablemente lo mejor Así que... Brillante trabajo de... De equipo del piloto canadiense Después Raikkon en 14 Y décimo tercero Riquiardo Que es el que ha protagonizado La nota negativa De... De la Q2 ¿Vale? Chocándose En la curva No en la curva 15 Precisamente en la curva Pues me vais a... Me vais a corregir Porque me voy a equivocar Creo que era la... La 4, ¿no? Era la... La 1, 2 No sé si en la 2 O la 3 ¿Era en la 3? Vale, era en la 3 Casi Eh... Es que como son todas iguales Las del primer sector Pues me he confundido Perdonadme En la curva 3 Se ha estampado recto ¿Vale? Luego ahí su nota Le replicaría más adelante Y ha provocado la bandera roja Y su décimo tercera posición Eh... A mí, Riquiardo Sí que... Lo podemos decir abiertamente Yo creo que es el mayor plof De la temporada Yo creo que para todos Tiene que estar siendo La mayor decepción de la temporada Porque una cosa es que Evidentemente Te tengas que estar adaptando A tu equipo y tal Pero... Nadie esperaba Que la diferencia con Norris Fuera ser esta O sea, creo que todos pensábamos Que aunque a Riquiardo Le costara adaptarse Nunca iba a llegar a estar Tan lejos de De Norris Como lo está ahora Yo creo Y lo repito aquí ahora Porque a mí me gusta jugármela Sigo pensando que es mejor piloto Que Norris Y sigo pensando que acabará por delante La temporada de Norris Pero se le está poniendo La cosa fea, eh Se le está poniendo la cosa fea Y va a tener que remontar Muchos puntitos El piloto australiano Por el momento Décimo tercera posición Eh... Choque contra el muro La confianza Es lo que más necesita Al mismo Riquiardo Y estampando tu coche en Q2 No se consigue Esteban Ocon Aquí empezamos con lo de... Con lo de no saquemos conclusiones de ritmo Confianza con Riquiardo Sí, porque lo estoy aplicando a toda la temporada ¿Vale? Pero con Esteban Ocon Este fin de semana ha estado durante Todo él Por detrás De Fernando Alonso Todo el fin de semana ¿Vale? Pero aquí Creo que sí tenía ritmo Para haber estado en Q3 Esteban Ocon Pero la bandera roja de Riquiardo Le dejó fuera Al igual que a Vettel Que se quedó A 29... A 29 centésimas Del tiempo de Fernando Alonso Y me ha gustado mucho ver A Vettel Cabreado con eso, ¿no? Porque se veía con... Con más posiciones Con más... Eh... Con más posibilidades De estar un poquito más delante Mira que a nivel estratégico Salir un décimo Para lo que corre El Aston Martin Es una buena posición Pero ese Vettel enfadado De ¡Ay! Quería haber estado en la Q3 Y tal Me gusta Poco a poco Igual que me he hinchado Decir en este canal Que Vettel está irreconocible Poco a poco Vettel está recuperando Su mejor forma Está cogiendo confianza En Aston Martin Está empezando a quedar Claramente Por delante De Lance Stroll Y eso es positivo Para Vettel Para Aston Martin Y para mí Que me gusta mucho Sebastián Vettel Y quiero que le vayan bien Las cosas Porque un tetracampeón Del mundo Tiene que... Tienen que irle bien Las cosas Y quiero yo disfrutar De que saque su talento Disfrutamos todos Cuanto mejor estén los mejores Más disfruto yo Y yo soy muy egoísta Yo quiero pasármelo bien Yo si ya lo pasáis bien Vosotros de rebote Pues mejor todavía Después La Q3 ¿Vale? La Q3 Eh... Wow Wow Ha sido... Ha sido... Ha sido curioso No sé cómo decirlo Ha sido... Ha sido complicado De analizar Y complicado de... De entender La décima posición Es de Valtteri Bottas Y... Es más creíble La décima posición De Valtteri Bottas Viendo el... El ritmo Que ha tenido Mercedes En libres Que la segunda De Hamilton ¿Vale? Vamos por partes Eh... Mercedes ha estado desaparecida Todo el fin de semana Yo... Yo creo que no estaban escondiendo Simplemente han estado probando Muchas cosas distintas Y no encontraban el ritmo Por lo que sea No encontraban el ritmo Pero... Pero... Han decidido Para clasificación Arriesgar Poniendo un setup A cada piloto Por lo que sea Por lo que sea Por una de las razones Que a veces sorprende Porque la Fórmula 1 Es un nido de sorpresa Es la configuración Más rápida Le ha tocado Sí amigos A Luis Hamilton ¿Vale? E insisto Aquí el setup Ha contado Ha contado bastante Porque estaban igual De mal los dos En el resto de sesiones Con ese setup Positivo De repente Hamilton Se ha empezado a meter En tiempos de luchar Por la pole Y Bottas Se ha estado pegando Por entrar en Q3 Aún así Este tiempo No es real Del todo el de Bottas Porque no ha podido Dar la vuelta Por la bandera roja De su noda Y porque en su primer intento No sabemos si Porque Mercedes Solo ha pedido O porque Hamilton Se ha aprovechado Ha sido un rebufo De Hamilton O sea Hamilton lo ha usado De rebufo Bottas No tenía nadie por delante Y ese segundo tiempo Que ves de Luis Hamilton Es gracias a un tremendo rebufo Que se marca el amigo Valtteri Bottas Han sido órdenes de equipo No se sabe Ha sido decisión de propio Bottas Lo dudo No sabemos que ha pasado exactamente Pero cuando le iba a tocar a Bottas Hacer su vuelta Y había preguntado por radio A ver si podía encontrar algún rebufo Ha sido la bandera roja De De Yuki Sunoda Noveno Fernando Alonso Otro que ha corrido Solo con los neumáticos usados Vale Ha hecho la primera vuelta Con neumáticos usados Y ya está Y se ha quedado con ese tiempo Le vale para ser noveno Creo Que si hubiera podido dar la vuelta Podría haber estado por delante De Yuki Sunoda Al menos Pero tampoco creo que hubiera podido Ganar muchas más posiciones Así que dentro de lo que cabe No es una mala clasificación Para Fernando Alonso Aunque aquí al pin Por lo menos se parece más A lo de Montmeló Que a lo de Monaco Y menos mal Yuki Sunoda ha sido el protagonista De la Cúteres Vale Yuki Sunoda es el protagonista Primero Dándole un buen rebufo La verdad Un buen rebufo A Pierre Gasly Para ese cuarto puesto Que ha conseguido El piloto francés Pero Sobre todo Donde más determinante Ha sido Que muchos os he visto Antes por el chat Y luego seguramente Que en comentarios Algunos lo pensarán Bueno pues ahora A Helmut Marco Lo va a mandar a Japón Un momento Le ha dado Un rebufo increíble A Pierre Gasly Para meterlo cuarto Y luego se ha chocado Para guardarle la posición A mi me parece Un trabajo En equipo brillante Vale Evidentemente No lo ha hecho aposta Vale No lo ha hecho aposta Pero a mi Me parece Un trabajo Brillante Pero brillante Por parte De Yuki Sunoda Si pienso solo A nivel de equipo O sea Si pienso solo A nivel de equipo Me parece brillante Ahora Evidentemente Yuki Sunoda Estará pensando En Jolines macho Porque aquí Al Alfa Tauri Estaba Para colocarse Entre McLaren y Ferrari O sea Alfa Tauri Aquí está otra vez Para colocarse Entre McLaren y Ferrari Y de hecho Gasly Ahí lo veis Que se ha metido por delante De Sainz Que tampoco ha podido Dar la última vuelta Vale Y de Norris Insisto Cualquier otro coche Desde el primero Hasta el propio Yuki Sunoda Asimapuras Con un buen rebufo Incluso Fernando Alonso Con un buen rebufo Podrían haber peleado Por la pole Porque la pole Aquí te daba Tres o cuatro décimas Que eran Importantísimas De hecho Si lo veis Hasta Carlos Sainz Eran eso Cuatro décimas Vale El tiempo Con el que se podía Conseguir Por lo demás Era Es de las mejores Clasificaciones Que ha hecho Yuki Sunoda Ahora un poco más en serio Cuando ha tenido Coche Y ha acompañado El rendimiento Del piloto Pero Yo Yo no estaría muy preocupado Si fuera Yuki Sunoda A pesar del accidente Porque creo que la posición Es buena La que consigue mañana Para salir Y no creo que haya Muchos problemas En arreglar el coche Ya veremos Que miren los paliers Por si acaso Ya saben La típica de los paliers Checo Pérez Otra vez ha tenido mala suerte Porque este fin de semana Si que se le veía Que estaba para competir En la pole a Verstappen Ha estado todo el fin de semana Muy cerquita de Verstappen Muy cerquita de Verstappen Otra Esta vez si que ha sido Más mala suerte Que otra cosa Porque hasta ahora Era Checo el que ha fallado En alguna clasificación Pero aquí no Aquí no Aquí estaba Checo Para meterse En el top 3 Seguro Por lo que correa el Red Bull Y sin embargo Otro que no ha podido hacer El intento Lando Norris Está sombreando La posibilidad de la sanción En este momento Yo estoy aquí Con el Twitter pendiente Aún no le han sancionado Si le han sancionado Para cuando se suba el vídeo Pues lo pondré Vale Lo pondré escrito en algún sitio Pero Por el momento no Vale Así que Estoy confirmando Confirmando A ver Norris a comisarios Por la bandera Vale Está entrando ahora Por la Para explicar la sanción Si le sancionan Saldrá el 11 Si no le sancionan El sexto Sea como sea Parecía que McLaren Iba a estar aún mejor Que esto Sea como sea Parecía que McLaren Iba a estar aún mejor Que esto Pero vaya Que es que vuelvo a decir Si es que su noda Se ha cargado la clasificación Es que su noda Se ha cargado el último intento De todos Es que su noda Se ha cargado el último intento De todos Entonces así es muy complicado Después Carlos Sainz Que ha protagonizado también Un momento Relativamente cómico La verdad Porque el hombre ha querido Frenar a saco Cuando ha visto a su noda Estampar contra las barreras El iba detrás Ha perdido el control del coche Y ha perdido el alerón Vale Ha sido El hombre ha intentado frenar Con toda su fuerza Y ha cometido ese error ¿No? De nervios De ver a su noda Pues imagino que se pensaría Que estaba más cruzado Que no podría pasar Fallos que pueden pasar De cualquiera Y ha quedado quinto Que no es una mala posición Pero si da rabia Cuando tu compañero Tiene la pole Es que Otra vez Leclerc Ha conseguido la pole Como en de la roja Ya llegamos a él Pierre Gasly La gran sorpresa Antes de que empezara El fin de semana Cuando empezó el fin de semana Viendo el ritmo de Alfa Tauri A ver Es cuarta posición Es muy arriba Pero tampoco te creas Que es tan locura Viendo lo que habíamos visto Ya digo El tremendo rebufo Que le da Pierre Gasly Yuki Sonoda Perdón Le permite Colocarse en esa En esa cuarta posición Y el accidente de Sonoda Le permite guardarla O sea Sonoda Sonoda tiene Más de medio cuarto puesto De Gasly Es responsabilidad de Sonoda ¿Vale? Gasly lo ha hecho muy bien Ha ido muy rápido Pero Sonoda Se merece un poquito De ese cuarto puesto Se merece un poquito De ese cuarto puesto Es un poquito Es un poquito Evidentemente Si no Yo creo que tanto Sainz como Norris Como Pérez Se le cuelan por delante Y hubiera sido Un séptimo puesto Que hubiera estado muy bien también Pero No ese cuarto puesto Tan fantasioso que tiene Y después La fantasía absoluta Porque tú dirás Hombre Verstappen y Hamilton Segundo y tercero Sorpresa del todo No es Alfonso No me vendas No me vendas una moto Porque estos son Fórmulas unos Y yo soy más de fórmulas unos Que de motos No te vendo motos No te preocupes Tercero Max Verstappen Era claramente El piloto favorito Para la pole Pero Vuelvo a repetir Yuki Sunoda ha dicho Miren Gente se acabó Yo me quiero ir a mi casa Voy a estampar el coche Y cerrarme un poquito antes Ha sido así O sea no sé si lo ha dicho en Japón Si no se ha entendido bien Pero ha sido así Verstappen ha quedado tercero En una clasificación En la que estaba para la pole Claramente Era el mejor coche Del fin de semana Pero sin embargo La suerte no lo ha acompañado Y se ha quedado en tercera posición En una vuelta Sin rebufos Pero El que sí Tuvo rebufo En un fin de semana En el que ha estado Desaparecido Desaparecidísimo Es Lewis Hamilton Que ha sido capaz De meter el coche segundo Nadie 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 Viendo los libres Y no era que se estuvieran escondiendo No Esto ha sido el acierto del setup Nadie hubiera puesto A Lewis Hamilton En el top 3 Viendo lo que habíamos visto En los libres Y viendo los problemas Que estaba teniendo Mercedes Ese setup Y el talento Evidentemente De Lewis Hamilton Y por qué no decirlo La suerte del campeón Le permiten Tener El rebufo Tremendo de Valtteri Bottas Voluntario en voluntario Y acaba En segunda posición Por delante de Verstappen Que es su verdadero rival Para el mundial Porque que Leclerc Este por delante A Lewis Hamilton Ni fue ni fa Leclerc No es candidato Para el mundial este año Mucho tiene que mejorar Ferrari Para que Leclerc Se pudiera llegar A convertir en candidato Se cuela delante de Verstappen Que es su duelo En el mundial Habrá que ver mañana Los ritmos de carrera En principio El de Red Bull es superior Pero vamos a tener Que ver en pista Un duelo Entre Verstappen Y Hamilton Con variedad estratégica También recordemos Que aquí se van a hacer Mínimo dos paradas Según dice todo el mundo ¿Vale? Según el desgaste De los neumáticos Pirelli Y va a ser un duelo Precioso Entre Lewis Hamilton Y Verstappen No sé si por la victoria No sé si por el segundo puesto Pero sí por el liderato Al mundial O sea Si Leclerc tiene un poquito De suerte Y está listo Y el Ferrari Tiene algo de ritmo De carrera Puede ganar la carrera A base de las peleas Que puede haber entre Hamilton y Verstappen ¿Vale? Va a ser precioso Va a ser precioso Va a ser precioso De ver Y lo que decíamos La pole de Leclerc Segunda pole Consecutiva De Ferrari Esta temporada De Leclerc Con bandera roja ¿Vale? Esta vez no la provoca él Esta vez ha decidido No provocarla él Para no Para no repetir Todo el El pronóstico De Del gran premio Del gran premio anterior La provoca Su noda Y Ya digo Es Cuando le ha marcado la vuelta Ha sido al principio de la sesión Con un buen rebufo Involuntario De Lewis Hamilton Que estaba Calentando gomas Para hacer su intento En la segunda vuelta Detrás de De botas Le ha pillado el rebufo Por completo Y esas Tres décimas Que veis Hacia Verstappen Son las que ha conseguido Básicamente En ese rebufo El piloto Monegasco Que Ha estado listo Ha tenido suerte Llamarlo como queráis Las dos cosas Porque también es más suerte Que otra cosa Que tiene ese tremendo rebufo Un equipo rival Y Y nada Pole de Pole de Leclerc O sea ¿Quién te iba a decir a ti? Que este año Ferrari va a llevar Dos poles consecutivas Leclerc Pues nadie Pues nadie Pero así es la Fórmula 1 Ahora solo falta Que mañana le prepares bien el coche Para poder arrancar Y ya Increíble Ya sería Una cosa de De no De no creértelo Y no sé No sé qué más decir Ya digo Cambios a esta clasificación Que veis Estamos pendientes Yo igual De la posible sanción A Lando Norris Son las 4 y 5 Voy a ver si hubiera salido algo Ahora mismo A ver En principio Estará hablando ahora Estará diciendo No Que yo no quería ¿Qué tal? No sé Bueno la FIA Acaba de sacar un este Con los resultados oficiales Sigue poniendo sexto No sé No sé No sé Ya Ya veremos Ya veremos Ya veremos Por ahora queda así La clasificación Si no El cambio sería seguramente 5 posiciones a Lando Norris No sé si 5 o 3 Yo creo que serían 5 Lo más habitual Y caería Y caería a la undécima posición Y se movería todo un poquito Pero bueno Por el principio Queda así Mañana Nos espera una tremenda carrera En Bakú Ya sabéis Después tendremos apuntes Y después tendremos Contenido habitual En este canal De YouTube Y si por lo que sea Os caigo medio bien Y me queréis venir a ver De vez en cuando Incluso cuando estoy en directo Pues se pueden venir ustedes A pasarse por aquí por Twitch Donde ahora Acabo de grabar Estos apuntes Iba a decir la costumbre Esta postquale En directo Y me voy a quedar charlando Con toda esta gente Para compartir opiniones Gracias a todos por verme Suscríbanse Denle like si les gusta Y nos vemos ¡Gracias!